Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Andrea Camila y nos encontramos hoy con una chica nueva que le vamos a hacer una entrevista, si ella me lo permite, una entrevista caliente. ¿No acepta? Sí, claro. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Prandelli. Prandelli. Bueno, bella, la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿a los cuántos años perdiste la virginidad? A los 15. ¿Y tienes? 22. 22 años fuerte, salió caliente la niña. La mejor pose que te gusta a ti en el delicioso, ¿cuál es? En cuatro. En cuatro. Tu tamaño ideal. Aquí mencionamelo con la mano. ¿Cómo así? Golosa la nena. Me encanta grande, nada de chiquito. El chiquito da aire, como quien dice. Bueno, bella, otra preguntita, tu peor experiencia en el sexo, ¿cuál ha sido? Que se vengan rápido y que se les haya salido. Bueno, mi amor, y cuando se te sale, ¿qué te pasa? Pues sí, cuando se me ha salido, me ha tocado bastales con el talón para que entro otra vez, porque imagínate. Esto no puede quedar así. Tu peor experiencia, ¿cuál ha sido? Pues... Algo que no te ha gustado un hombre, no sé. Pues como te dije ahora, o sea, Ana, lo que no me gusta de un hombre es como... A veces dicen, Quique, no, porque la tiene chiquita, tiene que saberla usar. No, a mí sí la sabe usar o no la sabe usar, a mí eso chiquito no. Me gusta algo grande que yo sienta que me va a salir por la boca. Tiene que ser grande o no tiene que ser nada. Bueno, ¿dónde te gustaría hacer el delicioso a ti? O sea, en una parte así que te exite demasiado. Pues me encantaría hacerlo en una moto, nunca lo he hecho. En una moto así, en una parte oscura sola, no sé, en una vía. Que tú vayas manejando y la persona trabaja o el que estén ahí. Puede ser manejando, puede ser que la moto esté parada y estemos ahí haciendo. Eso es una adrenalina fuerte, mi gente. Bueno, mi reina, tú tienes redes sociales. Sí, claro. ¿Cómo apareces tú en las redes sociales? Como la Moni y Meli de Alba. La Moni y Meli de Alba. Bueno, mi reina, regalame una vueltecita aquí para mis seguidores. Mira, esa mujer está magra, magra, magra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir y seguirme a ella.